La verdad es que el Festival de la Quinta espera sorprenderlos y que entren a través de la página web y comiencen la navegación virtual a través de la Plaza Alfonso López. Yo sé que les va a encantar, pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, desde su computador o desde su dispositivo móvil. Bueno, la verdad es que estamos muy felices, yo creo que el público ha respondido, ha ingresado, ha entrado, se ha maravillado realmente lo que queríamos mostrar y lo que queremos seguir mostrando en todos estos días, que a través de la virtualidad, que a través de las alianzas productivas, a través de la tecnología podemos lograr muchas cosas y mostrar muchísimas cosas positivas y hermosas de nuestra región.